¡Buah! ¡Ya! ¡Tarofa! ¿Qué vengi? Olé a la... ¿Qué se refiere más? Olé a la... ¿Qué se llama con el besito? ¿Qué se llama con el besito? Olé a la... 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 ¿Vale? ¿Just... ...teg a long? Yo tengo un video. ¿Y? ¿Puedo ir a la cámara? ¿Puedo ir a la cámara? ¿Puedo ir a la cámara? ¿Yo? ¿y? ¿Puedo ir a la cámara? ¿Puedo ir a la cámara? ¿Que? ¿Puedo ir a la cámara? ¡Vamos a ver! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah man ah man ah 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.